El siguiente video es humor, ácido, negro y podrido, pero humor, así que ríete con nosotros de esos errores que tú, yo y todo el que ha sujetado un lápiz para dibujar ha cometido, porque recuerda todos en algún momento hemos sido malos dibujantes. Para todos los que pensaban que ya no podía haber más infames dibujantes, bueno, les tengo una mala noticia, aquí tenemos a otros seis engendros salidos de las profundidades de internet y exhibidos para su diversión, por cierto, no estaría de más que acercasen una sombrilla porque algo me dice que va a llover arena. El arte erótico es arte, hay algunas obras espectaculares dentro de esta categoría e incluso algunas de esas obras que hoy llamamos clásicas encajan con este estilo. La belleza y el erotismo no tienen nada de malo, a menos que no sepas dibujar y seas un degenerado, en ese caso sí. Este espécimen es el típico depravado obsesionado en dibujar títas, títas y más títas. Perdón, esto es YouTube y no puedo decir te... Como sea, sumado a su mal trazo, resultado muchas veces de su frenesí a la hora de jalarle el pez, ya saben a qué. Hace que su dibujo, además de obsceno, esté horrible. Sin duda, una vergüenza para el título de dibujante y hasta para el de depravado. Sin duda, la evolución lógica de todo dibujante depravado. Cuando pasas de hacer dibujos obscenos en tu cuaderno de la escuela a subir tus versiones porno de cualquier caricatura a esos grupos cerrados del Face o de WhatsApp, sabes que te has graduado como depravado. ¿Te gustan los Simpsons? Adivina, ya hay un pervertido que te lo arruinó dibujando porno de ellos. ¿Recuerdas con nostalgia series como Johnny Bravo o las chicas superpoderosas? Pues algún infeliz te ha echado a perder tus recuerdos con una versión porno de ellos. ¿Y qué me dices de algún videojuego, algo incluso de corte infantil como Mario? Sí, algún enfermo ya dibujó porno de eso también. Y así podríamos seguir por horas y horas destruyendo la infancia de miles. Y es que hay un selecto grupo de dibujantes que solo se dedica a esto. Y no, ni siquiera dibujan mal. Algunos, de hecho, tienen mucho talento. Su crimen es poner sus dones al servicio del mal. Quizás desde las profundidades del sótano de sus padres. O quizás incluso parecen personas normales. Quizás sea tu vecino o tu mejor amigo, tu compañero de trabajo. O quizás, sí, quizás seas tú. Palabras mayores, amigos. Así como un Pikachu evoluciona a un Sonichu, así el niño rata, si no se cura antes de tiempo, se transforma en el O.C. El mismo dibujo feo y un nivel de plagio que raya en una demanda por copyright. Desembocan en personajes feos, genéricos y copias baratas de, pues, todo lo demás. Se caracteriza por ser intolerantes a la crítica, desear frenéticamente reconocimiento y admiración. Y cuidado si algún dibujo tuyo se parece a su creación, porque te tacharán de ladrón. Aunque su obra sea un collage de otros personajes. Y es así como existen miles de Naruto. Con nombres como Loruto, o Goruto, o Naruto, o Kakaruto, o Boruto. ¿Momento? ¿Eh? ¿Pero qué carajos? Le borra tu firma al dibujo para poner la suya. Lo sube a su face para recalcar que es un... Y cuidado si le reclamas porque se vuelve loco. ¿Te suena? A esas alturas, ya mejor que te apuñale o dispare, ¿no? Si calcar, es ese vicio difícil de controlar para el dibujante. Bueno, esto ya es escalar varios peldaños en el descaro. Si te topas con alguien así, denúncialo. En todos lados y por todas partes. Para que todo el mundo sepa qué clase de infeliz es este. Se suben al tren del mame y así como algunas, no todas, pero sí algunas chicas, se vuelven gamer porque... Es la moda, aunque solo jueguen Candy Crush. Pues así, muchos desesperados de atención dibujan porque llenar el cuaderno de dibujitos ya no es de antisociales, sino que es cool. Lo bueno es que, como toda moda, estos posers desaparecerán muy pronto. O roguemos porque sea así. ¿Alguna vez has metido un gol imposible sin la más mínima idea de cómo pasó eso? Bueno, pues eso mismo pasa en casi todas las áreas de la vida. ¿O no conoces al clásico infeliz más feo que la fusión entre un troll y un homúnculo que tiene una novia guapa y nadie sabe por qué? ¿O el que no estudia y pasa? Pues bien, también pasa en el dibujo. Es el clásico sujeto que, por una extraña alineación planetaria, logra hacer un buen dibujo. Pero cuando las constelaciones dejan de hacer su magia, le es imposible repetir el milagro. ¿Suele suceder? No me ha sucedido, pero dicen que suele suceder. ¡Ele! Tengo un canal en YouTube y me siento famoso. ¡Momento! ¿Quién escribió esto? ¡Me ofende! Nada más triste que esto. Y a diferencia del resto de puestos, no hay mucho de qué reírse aquí. Pero pasa, por el trabajo, por la escuela, pero sobre todo, por una decepción que enfrentamos. Alguien que nos dice que apestamos o cuando sentimos que no damos el ancho. Tirar la toalla es algo que a todos nos ha pasado. En algún momento y en alguna situación, pero quedarse ahí, no señores, no, no. Así que, por favor, no se conviertan en este tipo de dibujante. Porque si bien de estos nadie se ríe, ni les hace un video como estos, es porque nadie los recuerda. Así que, no dejes que un video de humor como estos, un profesor enojón o un mal día rompan tus metas. Sé fuerte y levántate las veces que sea necesario. Si el video te ha gustado, puedes ayudarme con un like, suscríbete al canal y sígueme en mis redes sociales. Los links están en la descripción.